Hace tiempo, hubo un secreto. Un secreto que nadie sabía. Un secreto que fue robado y escondido a través de los años. Una mujer, fue la elegida para encontrar el libro sagrado que lo contenía. En este libro se explicaban las aventuras heroicas de un guerrero, llamado de Mexica Viet. Un guerrero que no tenía miedo de decir lo que pensaba. Ahora, tú eres el elegido, para escuchar lo que ese libro contenía. Me fue otorgado, asomarme a un gran secreto. Empecé a investigar el secreto en la historia. El secreto fue sepultado. El secreto fue sepultado. El secreto fue sepultado. El secreto fue sepultado. Que pedo caras de culo rojo de mandril, los saluda su mandamas, progenitor y protector, de Mexica 10. Tenía más de un año que no subía video, vengo recargado y hasta ahora pude instalar los programas necesarios en mi laptop. Tal vez este tema ya lo habrán escuchado mucho, o tal vez no, pero les hablaré sobre los loquenderos de mierda. Yo soy un loquendero cualquiera que ofrece temas no muy tocados como la vulva de Niurka. No soy como otros loquenderos que les ofrecen mierda. Hola youtuberos, soy un loquendero cualquiera y les vengo a hablar del breguetón. Hoy les vengo a hablar de Geoskin Vivergas. Hoy les hablaré de los combis. Mi loquendo trata sobre creepypastas. Les contaré el suicidio de Calamardo, una leyenda que nadie conoce. Como dije, soy un loquendero auténtico, ya lo habrán visto en mis anteriores videos, como el de insultar sin insultar, los fresas, los enamorados, etcétera. Hay ciertos tipos de loquenderos con los que todos nos hemos topado tan siquiera una vez en la vida. Está el loquendero aburrido o sin gracia. Ejemplo. Hola, me llamo espermatozoide95 y les hablaré de lo que hice en el día. Hoy fui con mi mamá a comprar comida y de pronto pisé una bola de crituras, para mi sorpresa había una adentro. Aburrido no. XDD. También existe el loquendero exagerado. Ejemplo. Hola a todos xdddddlololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol A mi en lo personal me cagan este tipo de loquenderos, son muy comunes y hacen que me exploten los tres testículos que tengo, los odio con el alma, y he escuchado que Chuck Norris también. Así que si eres uno de estos, cuídate. También existen los loquenderos mamones. Estos quieren llamar la atención por cualquier medio estúpido. No sé si ustedes los hayan visto, pero los que yo vi, y fueron más de uno, hicieron esto. Bueno suscriptores, tengo una mala noticia que darles, hoy me retiro del youtube, no haré más videos locuendo, adiós para siempre, los amo. Y a la semana siguiente dijeron que era broma o simplemente siguieron subiendo videos. Vaya pendejos mamachorizos. También existen los loquenderos nivel Chuck Norris. Estos loquenderos son poco comunes y sin igual. Un ejemplo de este sería el anticristo 2007 que en paz descanse. También existen los loquenderos aprovechados. Estos aprovechan cualquier tema de moda o noticia para sacar videos. Por ejemplo, cuando cerraron megaupload, hubo más de 100 videos subidos de ese tema, y todos eran loquendo. Intenten ser originales carajo que odio a las cucarachas rastreras que no saben sobre qué tema subir video. También existen los loquenderos ignorantes, no saben usar el texta load o son unos flojos de cagada. Estos imbéciles escriben mal las palabras en inglés en texta load y cagan totalmente su video. Un ejemplo es que en vez de escribir, gear software, escriben, gear software, y esto los hace sonar como subnormales analfabetas. Solo les pido que escriban de forma en que se entienda el inglés. También existen los loquenderos bizarros. Estos suben videos raros que incluso ni siquiera son loquendo, y cuando los ves, te dan ganas de recostarte en posición fetal y llamar a tu mamá. Ejemplo. Hola, les dejo un video. Mierda. Si. Red. Ah, carajo, ¿qué fue eso? Mierda. Bueno, eso fue todo hijas mías, espero les haya gustado el video, y si ustedes son unos loquenderos de mierda, aún tienen tiempo de cambiar. Me despido, pero antes. ¿Les gustan los ovnis? ¿Les gustan los aliens? ¿Les interesa saber las profecías mayas? ¿Te gusta lo sobrenatural? Pues visiten el canal de Misterios Resueltos. Un canal que responderá a todos los misterios que tú tengas, les dejo el link del canal en la descripción. Me despido no olviden suscribirse. Comenten y puntúen. Bueno, me voy y no sin antes decirles que vayan y chinguen a su madre aunque sea un poquito, cambio y fuera.